Hola, ¿cómo están todo el mundo? Aquí estamos de vuelta con más Super Mario 3D World. Ahora vamos a continuar por donde lo dejamos que fue... adentrándonos en el mundo 5, que es el mundo de la playa, no es el mundo submarino porque todavía nadie está abajo del agua. Ahora vamos a lo que es el 5.1, que es un paseo por la playa. Linda forma de empezar. Porque en el mar la vida es más sabrosa. Ah, ah, ni loco te lo voy a devolver, ahora es mío. Me encanta hacer esto. Aunque no puedo estar mucho tiempo porque... me podía marear. Porque en realidad termina mareando a uno y... y no se cae indefenso, pero por poco tiempo, ¿no? Y que... vas a estar mareado, sí, y que bastante tiempo para... van a estar más indefensos de lo que ya está. En una de estas estatuas está... sí. Aunque son demasiado grandes, tomaría horas... para hacer una estatua de arena de ese tamaño. Bueno, con todo y todo está bien diseñado. Aquí está la tercera moneda. Aunque hubiera sido mejor... en lugar de monedas... hubiera sido una llave. Aunque tiene uno y del otro... monedas con la insignia de la llave. Bien, tengo que... cambiar todo esto de color. ¡Vamos! Pero con copas en el camino es más difícil. Ve, me llevaré esto. No, no hay que... ser tan... imprudente y... aunque el otro desapareció... este, ¿no? Bueno... ya que estaba dentro de él... se oye algo sugerente... diciéndolo así. Bueno, ¿qué más da aquí? La cuarta llave. Seguro me dé una vida. Aunque ya conseguí una. Pero vamos a ver qué me sale. ¡Nah! ¡Oh! ¡Un cámarasón dorado! Bueno, se controla igual. No hay diferencia. Solo el color. Y que me da monedas. No hay... ¡Oh! No, le interrumpí. Hice un pequeño discurso. Aquí viene este pequeñín. A querer quitarme el boomerang. Aunque se ve sencillo... es... un poquito difícil. Pero... con eso uno puede saltar más alto. Ya que puede haber plataformas que sean un poco altas para... algunos personajes. Y esto puede ser de mucha ayuda. No, no creo que se pueda meter al agua. No, no puede. Y menos con ese tamaño se terminará ahogando. Bien, ya llegué a medio camino y tengo todas las estrellas. Me falta el sello. Y tienen que estar aquí. Ya revisé todos los rincones de la playa. Ahora lo ponen más difícil. Ahora tengo una caída libre en los lados. Y en el medio también. No sé cómo será la próxima vez. Yo creo que el camino será más estrecho. Más estrecho. Ah, ya vi... el sello. Lo que estaba buscando. Y yo pensando que... Super Mario 3D Wall iba a ser... más corto que el 3D Land. Pero... es mucho más largo. Bien, lo tengo que hacer con cautela. Ahora... No, cogí la velocidad suficiente, pero... conseguí lo que quería. A ver, el giro y... el confeti. Y conseguí 121 mil. Ahora vamos a ver... Wow, el sello del Koopa cuando lo sacan de su caparazón. Bien, ya tengo 112. Y ya no... había usado ese bloque. Raro, volvió a aparecer. Bien, una estatua de Bowser. Y un nivel que no tiene buena pinta para mí. Pero hay que hacerlo, de todas maneras. Es el 5-2 que es... entre columpios y trapecios. Es mejor estar la... Luigi en este. Es perfecto para él. Vamos a ver... ¡Uy! Menos mal que no tenía nada. A ver... ¿Vieron eso? Es el Luigi de 8-bits. Bueno, leí que algunas... en algunas partes del juego aparecía. Aunque hay que ser muy detallista para poder verlo. Porque a veces uno se le puede pasar de largo y no notarlo. Y ya lo que le faltaba a esto... era eso. ¿Y dónde está la otra parte? ¡Uy! Esto sí tiene obstáculos. Vamos a ver... Vamos a ver... Si tiene un Starman... Para una estrella o tiene un... ¡Sí! ¡Ja, ja! Los quito a todos del camino. ¡Nadie puede! ¡Conmigo! Si pudiera llevar un... Mega Champiñón al último nivel... Derrotar a Bowser sería bien fácil. Aunque en el único juego que podía llevar un Mega Champiñón... Fue en el... New Super Mario Bros. del Nintendo DS. Ya que en el... Último nivel o en el nivel final... Lleve un Mega Champiñón... Y para derrotar al último jefe... O sea, Bowser fue increíblemente sencillo. Lo malo que ya no se puede hacer... ¡Guay! Todo está en movimiento. ¡Guau! Se lo quedan las raíces. Y aquí está el sello... A la vista de todos. Vamos a ver hasta dónde me lleva. ¡Oh! ¡Oh! Eso pasa por distraerme. Bien, necesito... ¡Sí! No, 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 no. No lo verifico más tarde... Porque esto es con tiempo. Solo un segundo más y se me va. Y no puedo permitirlo. ¡Ey! No quiero que pase como la última vez. ¡Listo! ¡Guau! Y que tan alto está esto. Lo único que se ve son las nubes. Y puro espacio exterior. Bueno, menos mal que usa Luigi. Porque el sello fue del mismo. Vamos a ver, aquí tiene que haber... Un mini jefe. Y una maquinita. Ya que no estoy en situación crítica... Con lo que respecta a vidas... No la necesito. ¡Guau! Un poco demandante para ser un simple nivel. En este son... Cerezas doblando la esquina. Y hay que hacerlo rápido. Menos mal que elegí a Toth para esto. Y la otra razón por la cual lo escogí... Es que... Hay un switch. Y solo lo puede activar... Un respectivo personaje que es Toth ahora. Para conseguir el sello. Como lo pueden ver. Lo intenté activar con otro personaje. No funcionó. A ver, necesito... Otra cereza para este. ¡Rayos! Bueno, no importa. Ya que tengo el traje de gato... Puedo subir. Sí. Y ahora sí se me hizo un lío. Y no los puedo juntar... Como cuando es en modo multijugador... Que los demás pueden hacer burbujas. Bueno, aunque... Sí me sobró mucho tiempo. Aunque es la primera vez que veo un nivel tan... Compacto. Aparte de las batallas de jefe. Bien, ya ha completado todo. Ah, no. Me falta una cosa. Una sola cosa. El nivel del Capitán Toth. El jefe del escuadrón Toth. Y la mansión de Boo. De Booz. Uy. Tiene plataformas de las que tocas y suben. O se mueven. Puede ser algo molesto. Ya que... A veces puedo mover el Gamepad hacia un lado. Y la cámara... Cambia de ángulo de una vez. Por lo cual tengo que tenerlo... En una posición. Y no puedo moverlo precipitadamente. Porque si no... Pierdo el enfoque. ¿Y qué acabo de hacer? Aunque en realidad estos niveles no me han dado... Como problema alguno. Ya que solo hay que... Ser un poco ágil. Y saber por donde hay que ir. Nada más. Y eso no me falta. Una estrella. Vamos a ver. Hay que girarla. 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 Yo no creo que me pueda alcanzar. Porque si no... Me puedo caer primero en lugar de alcanzarme. Y lo completé. En realidad todos los niveles de Capitán Toth que hay en el juego. En realidad ninguno me ha dado un problema. Ni siquiera me ha quitado una vida. Nada que se le parezca. En el peor de los casos. Solo me han quitado el champiñón. Y me han puesto más pequeño. Pero nada más. Y que tenemos aquí más... Placajes en el camino. O sea, como una segunda parte. Pero con más. Lo que necesito es quitarles el casco. Igual de fácil. Listo. Y ya estoy a medio camino. Aunque con su problema y todo. Si me ha ido bien. Vamos a ver el siguiente. Bueno, lo voy a dejar hasta aquí. Porque no puedo hacerlo todo en un solo video. Porque sería muy largo. Muy bien. Esto fue Super Mario 3D World. Si les gustó el video. Comenten en la bolsita. Denle un like. Y suscríbanse. Porque es fundamental. Así que... Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!